Bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo capítulo de Team2Pro, segundo episodio, y tengo dos malas noticias. La primera es que Mbappé acaba de fichar por el Real Madrid, y soy del Atlético de Madrid, así que se vienen tiempos difíciles. Y la segunda es que está lloviendo. O sea, acabo de llegar al club donde es, que es en el club de Somontes. Estamos casi en verano ya en Madrid y se ha puesto a llover, así que no sé si vamos a jugar o no. Espero que sí que juguemos, ahora os lo digo. Por cierto, otra notición, hemos entrado en segunda categoría, o sea, vamos a jugar este torneo en segunda madrileña, debido a que hay 1-1 y muchas parejas no juegan este torneo. Pero bueno, hay que aprovechar las oportunidades que se nos dan, perdón, si vamos a aprovechar el torneito, vamos a ver si jugamos. Y espero que disfrutéis tanto este vídeo como el primero, que a la mayoría os encantó. Así que nada más, no me enrollo más, vamos con el vídeo. Yo me he hecho 30 kilómetros, bueno, perdón, 50 kilómetros para no jugar, verás. Y finalmente sí que íbamos a jugar, porque la verdad que se puso al final soleado y todo y salió el sol. Así que nada, por cierto, lo primero, lo siento porque ese plano que acabáis de ver es un plano que estoy trabajando en él porque quiero que salgan los vídeos. Y es con el micrófono puesto, con sonido ambiente, de los banquillos, de lo que hablábamos en los banquillos cuando había cambio de lado y pues hablábamos de cómo nos iba, las tácticas y tal. Lo que pasa es que la cámara me está dando bastantes fallos y por eso no he conseguido todavía arreglarlo, pero bueno, prometo que para el siguiente vídeo intentaré traerlo. Primer juego, como veis, hemos empezado 30 nada arriba, 30-15 ahora y esto era 40-15, no como pone el marcador. Y vamos a sacar adelante nuestro primer juego. Aquí yo la verdad que me fui al cambio del primer juego pues bastante contento, ¿no? Habíamos sacado el primer juego con bastante facilidad y a mí me gusta empezar sacando para empezar por arriba y que si consigues romper te puedes poner ya con un 3-0 de inicio que a todo el mundo le gusta. Así que vamos a ver si va a ser el caso o no. Primer punto aquí de su juego, buen bloqueito ahí que hago, bastante chulo, pero bueno, terminan ganando los rivales el punto y el siguiente juego, el siguiente punto, perdón, también le hacían ellos. 30 nada y aquí buena recuperación de los rivales y la contrapared de mi compañero que se quedaba en la red. 1-1, le tocaba sacar a mi compañero y aquí, aunque veáis que la saca mi compañero, empiezan los problemas. 15-30, remate a mi compañero que este sí que la gana y nos iban a terminar rompiendo. No rompían el juego, 2-1, cambio de lado y el siguiente juego de ellos ni sale porque fue en blanco. Bueno, ahora nos tocaba a nosotros remar, volver a hacer nuestro saque al menos y después intentar al resto buscar alguna otra forma para volver a poner la igualdad en el marcador. ¿Qué pelotazo me dan aquí? O sea, no sé si tienen una idea de lo que me dolió en ese momento el pelotazo, pero bueno, punto de los rivales obviamente. 15 iguales y aquí, a ver este punto, la bandejita. Tengo unos problemas con la bandeja, chicos, y ahí me intento jugar la ficha, fruto de la desesperación y volvemos a perder. Bueno, aunque finalmente ese juego sí que la ganábamos y veis que ya no hay más juegos de ese set porque ya fue cada uno con su saque. Es decir, nos rompieron al principio, lo que quiere decir que intentéis calentar bien, intentéis empezar los partidos lo mejor posible porque ya veis que un break al principio del partido te puede suponer perder el set entero. Pero bueno, nada, siguiente set empezábamos con 15-40, bastante bien al saque de los rivales y ahí veis el bloqueo de mi compañero que se quedaba, remataba y conseguíamos empezar el segundo set con break arriba. Bastante bien, pero bueno, luego nos lo recuperaron y esta es la jugada polémica del partido. Si le dais para atrás y os fijáis en la red, el compañero la toca, pero bueno, como lo habíamos visto dudoso, pues decidíamos sacar dos, que es lo que se suele hacer y ese punto nos le ganaban. 30-40 y aquí chicos nos iban a romper, yo creo, creo que es aquí. Ah no, perdón, 30-40 y en el punto de oro nos terminaban rompiendo. 5-2 abajo pintaba bastante feo y aún así vais a ver que, bueno, a base de remates de mi compañero que se puso a pegarle a todo, conseguíamos romper uno de los dos breaks que teníamos, 5-4 y ahora si no me equivoco sacan ellos, creo que sacan ellos para llevarse el partido y conseguíamos volver a romper y creo que ya va a aparecer con el 5-6, cada uno con su saque, es decir, recuperamos dos breaks que teníamos en contra y tuvimos incluso la oportunidad de restar para llevarnos el set, lo que pasa que como vais a ver aquí mi compañero echando el spray a la pala para que no se le resbale, así es, aquí teníamos la oportunidad de romper y llevarnos el set y empezábamos 0-15, pero bueno, al final vais a ver que aquí este es el 15 iguales, mirad este punto por favor, o sea, me voy a callar y mirad este punto y ahora os digo lo que pasó. Vale, aquí veis que me tira el globo, hago la bandejita y mirad en este globo, no se ve bien en la imagen pero ese globo prometo que no votó más de 5 centímetros y veis ahí al rival pidiéndome perdón obviamente porque votó fatal, pero bueno, luego al final fue un 40-15, se lo llevaron y este chicos es el punto del partido en el tiebreak, nos ganaron al final 7-4 y pues terminaban llevándose el partido y nosotros perdíamos el primer partido del torneo. Jugamos como nunca, pero decimos como siempre, llevaba una calentada encima, o sea, no he querido grabar porque llevaba una calentada, lo voy a dejar por aquí hoy porque no apetece grabar ni nada, mañana encima tengo examen y jugamos el miércoles a las 10 de la noche, así que el miércoles vamos a ganar, que hay que ganar un partido aunque sea en segundo. ¿Preparado para el segundo partido? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, las anteriores 5, ¿no? Creo que esperemos mucho la pista ya porque... Acabamos de salir del partido de octavos de Conso, no lo he grabado, hemos perdido el primero 4-6 y el segundo lo hemos ganado 7-6 y en el Super Thai hemos conseguido pasar a cuartos de final, compis, sensaciones. Las 12 y cuarto de la noche en Somontes y vamos a llegar a nuestra casa a la 1. Y jugamos el viernes cuartos de final de Conso de segunda. Así que necesitaba también ganar un partido, bueno, necesitaba ganar un partido y eso no va a dar mucho, acordaros, vamos a por el viernes. Nuevo día, amigos, y es sábado, no es viernes, y es que ayer nos hubiese tocado jugar cuartos de final, pero los rivales pues se retiraron, no sé si porque vieron nuestro nombre y les entró miedo, obviamente no es eso, no sé si por una lesión o por no sé por qué, pero bueno, se han retirado. Jugamos ahora las semifinales contra la cabeza de serie número 1 del torneo. Vamos a dejarnos todo para ganar, lo único es que mirar el tiempo que hace. Lleva todo el día lloviendo, entonces no sé si vamos a poder jugar, si nos van a buscar otra pista o no lo sé. Así que en cuanto sepamos algo, os lo digo, y vamos a intentar ganar y meternos en nuestra primera final. Vale, pues actualización, 5 minutos de haber grabado el anterior vídeo, nos acaba de llegar un mensaje de la jueza arbitro que vamos a jugar en un club indoor porque las pistas de Somontes que es donde era este torneo están empapadas obviamente porque ha estado lloviendo todo el día y jugamos en media horita las semifinales, así que vamos para allá y por qué no, vamos a intentar ganar, vamos. Bolsita preparada, las zapatillas que siempre que podáis no las uséis fuera de la pista, que se destrozan, yo no lo hacía y lo he empezado a hacer ahora y se nota bastante la verdad. MIGI MAD, código TEAMPADEL para un 10% de descuento, camiseta de repuesto, perdón, está todo. Vamos para allá. Y empezaba el partido después de un calentamiento un tanto raro porque como os explico al final del vídeo, tuve un problema con el juez arbitro que incluso, bueno, ya os contaré al final del vídeo lo que terminó pasando, bastante sorprendente la verdad. En cuanto al partido, ronda de semifinales, la verdad yo estaba bastante nervioso, no os voy a engañar, llevo poco tiempo compitiendo y poder meterme en mi primera final y en segunda madrileña, aunque sea conso, pues bueno, me suponía bastante. Y estaba bastante nervioso y empecé bastante mal el partido. Pero bueno, aquí irá 15-30 en el primer saque nuestro y a base de dos sacadas de pista de mi compañero, conseguimos hacer el 30 iguales y vamos a sacar el primer juego al saque. Este es el 40-30. Ahí el remate y ya mi compañero llega. Ah, no, perdón, me he equivocado, hombre, perdón. Es 30-40 y en el punto de oro lo hacíamos, le daba la bola al rival. Pues bien, no os quiero hacer spoiler. Veis que vamos 2-1 con el saque, 0-30. Pinta bastante feo este saque. A ver qué pasa aquí, no me acuerdo. ¿Cómo me flota la volea de revés? 0-40. Pues bien, chicos, mirad el marcador. No volvimos a hacer un juego en todo el primer set. Bastante mal set por nuestra parte, sobre todo mía. Ya os digo que con la bandeja y con la volea de revés, no sé qué me pasa, pero no consigo hacer lo que quiero con ellas. Y este es el set point. Y nada, nos llevamos al segundo set. Tocaba levantar cabeza. 2-1 con el saque. Conseguimos mantenerle. Hay otro fallo con la volea de revés. La verdad, chicos, es que no sé qué me pasa. Pero bueno, solo tocaba intentar pelearlo. 0-15 en nuestro saque. Hay buena bajada de mi compa para poner el 15 iguales. La cinta, como no siempre para los rivales, nunca a nosotros. Y hay dudas. Hay la remata y terminan dando el punto. Y nos iban a romper este saque. 1-3. Y la verdad es que el partido no pintaba bien. ¿Para qué engañaros? Pareja número uno del torneo. No de la conso, de todo el torneo. Lo que pasa es que perdieron en primera ronda. Ahí voy a recuperarla, pero toco la red. Mala suerte por mi parte. 4-1, chicos. Pintaba bastante feo. Ahí falló la volea. Partido, la verdad, horrible. Y cuando parecía que estábamos más perdidos que nunca, íbamos a conseguir romper. Este es el 30-15. Romper del 4-1. Vamos a pasar al 5-3 y saque. Con posibilidad de llegar al 5-4 y pelearlo por lo menos. Pero como veis, esto es bola de partido para los rivales. Y por si nos había pasado poco ya durante todo el partido, ahí la recupero y el remate. A la da en toda la cinta y se muere. Aún así yo creo que salía. Pero bueno, mal partido por nuestra parte. Y os voy a explicar lo que me pasó con el juez árbitro. Quería comentaros un poquito. No sé si se ha podido ver en el vídeo bien, pero me han terminado poniendo un warning por falta de respeto al árbitro. ¿Qué ha pasado? Pues simplemente nos hemos metido a la pista, estábamos calentando y a nosotros en ningún momento nos habían dicho que había tiempo de calentamiento. Obviamente sabes que tienes por 5-7 minutos. Pero el caso es que cuando los rivales han empezado a calentar la volea y por arriba un poquito la bandeja y tal, han cantado, ha venido el juez árbitro y de repente ha dicho 2 minutos. Claro, nos hemos quedado así todos como que 2 minutos para empezar. Llevábamos nada calentando, se acabaron de entrar a la pista. Y nosotros, mi compañero y yo, no habíamos ni empezado a calentar. Pero bueno, los rivales muy amables se han dado prisa para calentar y tal. Hemos subido nosotros y cuando yo estaba empezando a calentar la volea, que no habían pasado 2 minutos, llega el juez árbitro y me dice, ¡Tiempo! Y le digo, ¿cómo que tiempo? Si no ha pasado ni 30 segundos de que me lo has dicho. Le he dicho, bueno, pues déjame calentar la bandeja, 2 remates y ya voy. Y me dice, no, no, tiempo, o juegas aquí o te empiezo a poner warnings. Me quedo así y le digo, pues a ver qué voy a hacer, pues ya está. Me he metido a pista. Y bueno, ahí se hubiese quedado todo, pero es que cuando me meto a pista y en el cambio del 1-0, yo me salgo, o sea, para hacer el cambio de pista, de lado, perdón, y veo que los de la pista de al lado siguen calentando cuando el árbitro le había cantado tiempo, al mismo tiempo que a nosotros. Y estaba ahí y le digo, ¿por qué a esto les has dejado ahí a mí, no? Bueno, no, no, venga, sigue con tu partido, tal, no sé qué, y céntrate en lo tuyo. Ahí he pasado porque ya habíamos empezado el partido y tal, y por luego al final he ido a recriminarle, me ha dicho que le falta el respeto, tal, no sé qué. Bueno, un poco de lío todo, cosas que no tienen que pasar. La verdad, no sé si le he hecho yo algo a ese juez árbitro. No sé si me conoce, no sé por qué lo ha hecho, pero la verdad, no me había pasado nunca nada por ese estilo con la Federación Madrileña, que la verdad, que la mayor parte de cosas, hoy, por ejemplo, nos han solucionado el tema de la lluvia, porque nos han conseguido otro club para poder jugar, ha sido muy bien en ese aspecto la Federación Madrileña. Obviamente no hemos perdido por eso, porque los rivales eran bastante mejores. Además, yo personalmente he jugado fatal, o sea, no he metido una bola, no tenía sensaciones, nada, nada, fatal. Pero bueno, un poco recap y conclusión de este torneo. Muy buen torneo, hemos debutado en segunda categoría de Madrid, que sí, os paráis a pensar, es una locura, es verdad que era, porque mucha gente no se ha apuntado a este torneo. Perdimos en el primer partido, y en Conso ganamos un partido, se retiraron los rivales de cuartos de final, y hoy hemos perdido en semifinales. Muy buen resultado para mí, hay que sacar cositas positivas. Espero que os haya gustado también el tema de poner la voz en off durante los partidos. Espero que haya sido ameno y tal, que os haya gustado el vídeo. Y la semana que viene volvemos a la carga con nuevo torneo. Creo que volvemos a jugar en segunda, porque se ha apuntado también poquita gente. Así que vamos a ver, jugamos el martes, y si te ha gustado este vídeo y te gusta esta serie, porque la verdad que el primer capítulo gustó bastante, pues dale un me gusta, suscríbete, y recuerda que en la descripción tienes mi canal de WhatsApp, o sea, comunidad de padel, donde todos sois bienvenidos, y hablamos todos los días de temas vuestros, que sí, opiniones de jugadores, palas, etcétera, todo, todo, todo. Y también recordaros el 10% con el código TEAMPADEL en toda la web de Padel Market. Nada más, si os ha gustado el vídeo, me gusta, suscribiros, activar la campanita, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.